Vamos a empezar con esta otra noticia que tenemos por acá. A seguir, que diga, no empezar porque ya esto empezó hace rato. Bueno, miren esto. China, esta noticia también es de ayer. China en foco. Mutaciones misteriosas del virus pueden causar muerte súbita. Aparecen super programadores en China. Imagínense esto. Un médico chino advierte que contra una nueva mutación del virus. Pero algunos internautas están preocupados de que pueda convertirse en el próximo doctor Lee Welling. Este doctor fue el primer doctor que descubrió en el 2019 lo que lo que estaba sucediendo con el virus. Lo fueron a buscar. Los comunistas asesinos le dijeron que tenía que renunciar a lo que había dicho, que firmaron documentos, lo guiaron para atrás, lo pusieron. A trabajar nuevamente y a la semana el hombre se murió y al mes llegaron con una placa a la familia de una niña chiquita y le dijeron, mire, su esposo. Gracias por todo lo que hizo por el Partido Comunista Chino, pero falleció. Eso es lo que hacen los chinos, los comunistas. Ahora bien, un informante silenciado por tratar de advertir al público al comienzo de la pandemia. Se dice que hay casi 100 veces más casos confirmados que los reportados en la ciudad al norte de China. Esto en allá en donde está el régimen comunista asesino chino, el régimen chino está impidiendo que se vacúen, que se vacunen los grupos más vulnerables, los enfermos y los ancianos. Esto marca un fuerte contraste, contraste con las prioridades de distribución de las vacunas en otros países. A los chinos no les importa quién se muera. Ellos están vacunando a los comunistas. Ellos vacunan a la gente. Fíjense bien, en los países enteros, en todos los países. Están vacunando a los más débiles. En este caso, las personas mayores. Los que están más enfermos, los de la salud, aquí ellos, los que están enfermos, los ponen por un lado y empiezan a vacunar a los otros para que los enfermos se mueran, para que todo el mundo se esté muriendo. Esta es la manera que trabajan los comunistas. Esta marca, esto marca un fuerte contraste con las prioridades de distribución de un poquito más grande de las vacunas en otros países. Fíjense bien cómo son estos comunistas. Un analista dice que China puede haberse puesto del lado de los talibanes para causar problemas a Estados Unidos en Afganistán. Esto ocurre tras inteligencia no confirmada de que China ofreció recompensa a insurgentes por matar a soldados estadounidenses. Las reservas de carbón de algunas plantas eléctricas de China se están terminando, haciendo que el país continúe experimentando escasez de electricidad. Escuchen. Y los funcionarios del régimen están tomando medidas drásticas para reducir la quema de carbón, lo cual incluye la confiscación de combustible a los residentes e inclusive el llenado de sus estufas con cemento en medio del duro invierno. Ustedes se imaginan esto. Que aquí la gente está enredada totalmente todos los días. En otros asuntos, pensando otras cosas de China. Cuando China, los comunistas fueron los que inventaron todo lo que estamos pasando hoy por hoy, cuando los comunistas le han vendido a usted. En muchos casos, las máscaras esas que usted se está poniendo. Le han vendido lo que usted usa en sus consultorios, los comunistas chinos y fueron los que crearon este virus y los que lanzaron este ataque biológico al mundo entero, que está todo desestabilizado este mundo. Aquí la gente no sabe para dónde va a coger para un lado o para el otro. Fueron los comunistas asesinos chinos. Fíjense lo que son capaces de hacer estos chinos, de meterle hasta los residentes cemento en la en la chimenea o en las estufas. Para que no consuman. Combustible. ¿Saben lo que es esto? Lo que pueden hacer estos comunistas. Así están las cosas. Eso es una de las cosas. Que están que están que están pasando hoy por hoy, pero bueno.